Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es otra edición más de El Cofre de Pandemia. No sé cuándo va a acabar esto, yo esperaba que fuese un par de semanas, pero bueno, todavía siguen quedando colaboradores de El Cofre Suena que no han pasado por aquí, como Alfonso de la Rocha. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Bueno, como todos, un poco aburrido, pero bien, dentro de lo que cabe, pues buscamos cosillas para entretenernos, ¿no? Te farás igual. Sí, buscando un poco el entretenimiento, viendo series, tal, pero además tú es que yo creo que lo debes llevar especialmente peor porque tú estás acostumbrado, tú eres una persona que estás día sí día también en eventos, estás todo el día haciendo entrevistas a gente. Tío, pero bueno, echas de menos ese contacto con el mundo. Sí, de hecho, es que yo cuando dije en el confinamiento que no íbamos a poder salir, me dije, joder, ¿y qué voy a hacer yo? Porque sí que es verdad que no puedo estar en casa más de dos días seguidos. Es decir, siempre intento tener algo, alguna entrevista. ¿Qué es lo que hemos intentado hacer? He intentado desde el principio hacer directos con gente, hacer entrevistas a través de, pues, por teléfono o por directo, pero claro, es que no es lo mismo. Es lo mismo moverte a un sitio que, entonces, pero bien, bien, se lleva, se lleva bien a ver si es lo que hay. Además, tampoco estoy tan mal porque yo puedo salir de vez en cuando, a lo largo de la semana, salimos dos o tres días a la semana porque trabajo. Tú eres representante de aquí, de los trabajadores esenciales, ¿eh? Sí, sí, mi familia tiene una empresa de alimentación y tenemos que repartir. Soy repartidor, bueno, reparto, estoy en la oficina porque como está la situación como está, hemos tenido que minimizar los trabajadores y hacemos un poco de todo. Y bien, bien, mucho trabajo, pero bueno, bien. Bueno, esa parte te quitas de... ¿Y cómo ves a la gente? Porque, claro, tendrás que tomar un montón de medidas de no contacto con, súper precavido todo. ¿Cómo ves a la gente ese trato? ¿Están nerviosos, sin el miedo, no? Mira, la gente tiene mucho miedo. Además, se nota mucho. Y yo estoy viviendo algunas situaciones que son de... Bueno, si es de película toda la situación que nos está rodeando porque parece una película... Las situaciones que yo estoy viviendo, repartiendo y trabajando también porque, a ver, nosotros en la empresa vamos con guantes, con mascarilla, con... Totalmente equipados para que no haya ningún riesgo. Es decir, no tenemos ningún riesgo. Y aún así, la gente tiene mucho miedo, que es normal, porque, por ejemplo, mira, el otro día fui a una casa de unos señores mayores. Tendrían 70 años, que, claro, es gente que tiene especial miedo a poder pillarlo. Y me abrieron la verja del jardín. Me hablaron desde todo el rato, desde como 20 metros... Sí, pobrecito, la verdad. Era yo como si tuviera una enfermedad mariposa. Y me dijeron, no, no, desde lejos, déjalo ahí en la puerta. Lo dejé en la puerta. El hombre se acercó y para acercarse me dijo que yo me alejara otros 20 metros. Entonces yo me tenía que alejar, él venía, luego me tenía que acercar yo porque me tenía que pagar. Y tenía que ver todo el rato como la diferencia. Y al final me cogió el dinero, lo metió en una bolsa y me lo tiró. Un poco de coreografía. Es decir, desde luego, son situaciones raras, pero que si es que es normal, si es que hay que entender a la población que tenga un poquito de miedo. Ya, pero bueno. Y luego, al final, al menos eso, te relajas un poco en ese aspecto que, bueno, mi tiempo de relax es, yo qué sé, ayer fui a la compra y fue como, guau, voy a comprar. Esto es una locura. ¿Y tú? ¿Y tú tuviste miedo yendo a comprar? Porque es un poco de virus. No miedo. O sea, a ver, yo iba con mi mascarilla, con mis guantes. Es más, llevaba yo mis guantes y el segurata de la puerta, bueno, con muy, o sea, bien, está bien que lo haga. Ponte guantes. Digo, ya llevo. Y dice, no, no, ponte estos encima. Y digo, bueno, vale, venga. Y al final eres una locura. Y te tuviste que poner los otros guantes. Doble guante, sí, sí. Pero bueno, luego es cierto que muchas veces la gente es un poco idiota, algunas personas. ¿Por qué? Porque son como muy poco prácticos. O sea, me refiero, vale, hay un aforo en el supermercado, pero tío, tú no puedes ir con el carro por todos los lados, venga, pegándote. No, hombre, lo dejas un poco apartado, en los pasillos más estrechos, coges lo que necesitas, lo echas a tu carro y, o sea, no sé, lo veo de sentido, pues la gente venga ahí arrasando con el carro, les faltaba escupir. O sea, tío, no, no lo van a decir las cosas. Tío, yo, yo cuando fui a comprar, yo fui a comprar hace una semana y yo vi una pelea en el supermercado. Porque había una chica que decía que, había una mujer que decía que se le estaba acercando mucho a otra. Decía que no sé qué, pero, pero que yo, yo dije, yo dije, que las dejamos aquí cinco, intervino el de seguridad, pero las dejamos aquí cinco minutos más y se pegan en medio del supermercado y, claro, se contagian. Porque, porque pegándose, pues hay mayor probabilidad de contagio. Total. Jue, la gente, es que eso, o sea, al final se generan unas situaciones de, ah, de tensión que... Sí, 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 totalmente. Pero bueno, esperemos tener vacaciones de verano. Oye, ¿y qué? ¿Estás viendo cosas? ¿Estás viendo pelis? ¿Estás viendo series? ¿Escuchando música? No sé, ¿qué haces en tu tiempo libre? Sí, estoy, estoy, estoy poniéndome bastante con cosas que siempre te han recomendado, pero que nunca, pues no hace tiempo. Claro. Y el otro día mi hermano me recomendó una serie de HBO que es de 2004, es decir, la serie me la podría haber visto ocho millones de veces porque tiene ya seis años. Pero me la empecé a ver, se llama El Chiquito y va de un actor que vive con su grupo de amigos. Es un actor aprendiz que vive con su grupo de amigos y de repente salta a la fama y va a Hollywood y la historia pues te cuenta un poco como su representante, lo que hace el actor, todas las fiestas a las que va con sus amigos. Y me parece una serie muy chula. Son ocho temporadas y es bastante larga, pero oye, quien se la quiera ver, yo la recomiendo muy encarecidamente. Eso hoy en día ya no se ve, lo de ocho temporadas. Ahora es como... A ver, lo bueno es que es rollo sitcom, es decir, son 20, 25 minutos por artículo. Entonces estás una tarde ahí y te comes una temporada perfectamente. Pero bueno, son ocho temporadas y da un poco de vértigo. Yo he empezado... Dime, dime. ¿Cuál? Nada, nada. No, que luego cuando... Dime. No, cuéntame, cuéntame. Es que esto del streaming no me acabo yo de acostumbrar, ¿eh? Cuéntame, acaba, acaba con tus cosas. Vale. Y luego la segunda recomendación es que me gustó tanto el mundo de la representación, de los actores, de tal, que cuando me la terminé me decidí por ver Paquita Salas, que no me la había visto, todo el mundo me la había recomendado y dije, pues me la veo. Y me la estoy terminando y de hecho creo que me la voy a ver otra vez porque me parece súper interesante. Además con bastante menos temporadas, o sea, tiene tres temporadas y tiene cinco capítulos por temporada o algo así. Cinco capítulos por... Es decir, te la... Llevo dos días con la serie y ya me la he terminado prácticamente. Pero es muy... ¿Qué me ibas a contar tú? No, yo iba a decir que me ibas a matar, pero que yo acabo de empezar Elite. No había visto Elite. Es que... Es que me parece un delito porque... Porque aunque sea un poco de presión social, te hace que veas Elite. Total. Al final ha sido un poco por eso. Digo, bueno, venga, vamos a ver qué tal. Voy por la primera temporada. ¿Primera todavía? Sí, sí. Capítulo cinco, creo. ¿Cuándo la has empezado? Pues ahora dos días, algo así. Ayer por la noche. Es que a mí la primera me duró un día y medio. Es que, bueno, voy alternando porque también estoy siguiendo con Glee. Que, bueno, voy a decir... Que Glee, bueno, no sé si sabes cuál es, pero es de chavales que cantan en el instituto. O sea, pues bueno, es eso. Todos los capítulos, chavales cantando en el instituto. O sea, es como High School Musical, pero... Vamos, que... Vamos, que vas a acabar del instituto hasta aquí, porque entre Elite. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. No, pues... Pues... Pues además, me cuesta que no hayas visto Elite porque... Porque... ¿Cuántas veces te ha dicho la gente, tienes que verla, míratela, aunque sea solo por los actores que nos están haciendo más conocidos? Te lo han dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es más, tú eres casi amigo de todos ellos, ¿no? A ti ya te tienen... Están hartos de verte, ya. Dices, qué pesado el Alfonso este. Bueno... Sí, les entrevisté unas cuantas veces. De hecho, en el cofre, la entrevista con María Pedraza y Jaime Norente, yo... Hay algo que no sabe nadie y es que cuando les entrevisté por la serie de Elite, que precisamente tienen tantas visitas por hablar de Elite y por hablar de las escenas de sexo que hacen en Elite... Muy picante. Yo fui a... Sí. Fui al evento de La sombra de la ley, que era una película, y yo no había visto Elite y yo no les conocía de nada. Es decir... ¡Qué bueno! Sí, te lo juro. No les conocía de nada y me les pusieron allí. Yo dije, pero... Además, estaba con Paula, otra colaboradora del cofre, y le dije, Paula, ¿y qué le pregunto yo a esta gente? ¿Qué les digo? Y de repente me dijo, son de Elite y tal, busqué un poco de información y se me ocurrió, no sé por qué, preguntarles por las escenas de sexo, porque justo estaba buscando información y vi un par de escenas de sexo y dije, joder, pues a ver cómo se lo toman. Y fíjate, así pues, pero yo en ese momento tampoco me había visto Elite y mira. Joder, qué tío. Y luego después de eso dijiste, bueno, venga, pues vamos a verlo. Pues vamos a verla, claro. Luego dije, ¿cómo no la voy a ver? Si acabo de entrevistar aquí a la temporada. Oye, pues duras declaraciones, ¿eh? Acabas de defraudar a muchos fans de Alfonso de la Rocha, reporter. No, pero cuando... ¡Hala! El directo, Toni. Cosas del directo. No, pero cuando... Cuando se hicieron esas entrevistas, me parece que la serie llevaba un mes solo. Muy poco. Ya había salido hace un mes o así. Muy poco. Bueno, Alfonso de la Rocha, que es que esto dura esto. Son diez minutillos, así, charlando un poquito. Diez minutillos de charla, a ver qué tal estamos y... Efectivamente, esto es... Espero que de verdad que te vaya así, que te siga yendo todo bien. Gracias, lo mismo te digo. Que sigas teniendo ahí tus ingresos a final de mes, que eres de los afortunados. Y nada, que, joder, me alegra mucho verte por aquí. Y...